a ver hola amigos de youtube muy buenas tardes noches o días bienvenidos a su canal ya se aclara se aclara y se va la por el sol ya pongo enfrente y hace como que agarrar la luz de acá y no de atrás para donde vamos a san francisco ahorita miren ya andamos aquí en estas calles de nuestro querido tlapa de común fort guerrero y este vamos ahorita a comprar un pollo este para comer hoy es domingo y no fui a misa estaba bien madrid ya no y aquí vengo con pato patrulla como ven otra vez en las mismas no estoy haciendo todavía me falta no me puse el gorro porque tengo un chingo cabello había le digo que se hagan de puertas y todo me dicen que me lo corta a un lado pero yo quiero que me crezca pareja no lo quiero tener como hombre todo el tiempo esa es la cosa y se pone oscuro no me gusta a lo mejor de regreso no me puedo reír bien traigo la boca bien quemada por la quimioterapia te quema todo y no puedo extender mi boca este para reírme a mis gustos a mis anchas y este eso traigo ahorita un dolor ahí y adentro toda esta escorriada está escoriada dicen y eso con la primera me voy y se escorre si lo pongo ahí ponte para que se aclare y pues si ayer llegamos a esta ciudad de Tlapa ya no les estuve ya no les como les dijera les grabé nada en la tarde estuve acostada la mayor parte de la tarde y hoy en la mañana también no te llegas de pararme tiene mucha flojera te da mucha flojera de parar y de todo eso ya sabes si le damos por el libre ambiente le damos la vuelta mejor creo que ahí va a haber menos tráfico salimos por el enredado ajá salimos por el enredado la verdad ni me he fijado en la cena creo que mi frijol tienen y no hay hervidos estos amigos no tienen nada como siempre ya saben no tienen nada muchos hombres no se atienden no atienden un hogar como se debe yo creo que si tengo casa el refri va a ser una leche y un tamal viejo yo tengo refri yo lo dieron lo único que va a haber en el refri un litro de leche y un tamal viejo y la calle sería arriba del refri ajá y tengo refri pues y de su carita no de fibra y hay una cocheza tirada y con una sabana en esos casos de fibra son uno pues eso tiene dice chifatrísimo y pues si no al no tener pues digamos que nada pues este como les dijera tengo que ir a asortir despensa para poner frijol y eso para mañana pero si me duele bien por mi boca y estoy haciendo como les digo este gárgaras de de bicarbonato agua tibia con bicarbonato de 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 bicarbonato se supone que el semáforo esta con el fone de ese no? si cuando pasen eso pasamos nosotros ah no se no tiene para nosotros pero es lo mismo porque estan asi es una cruz una cruz pues si yo pense que se iban a ver claro pero nos íbamos a ver claros porque este pero no nos vemos claros me fallo la tecnica el será y pues a empezar a rutinar el plapa verdad el plapa de como un mejor guerrero a ver voltearlos para que vean aqui estamos en el libramiento ya saben estas locuas mi hijo chulo el cerro y del cerro uy se ve pico el cerro aqui eh si oh no manches las piedras como se ven mira mira no manches che camarota man serio ah 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 he hecho piedras de mero talladas a ver a ver no manches ah ya 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 aqui estamos afuera de la iglesia san francisco de azista en plapa de comun fort Oh, my God, ya hicieron todo muy diferente Está muy bonito Aquí está, ahí es Miren eso Digo, Señor de la Misericordia ¿Qué? Sí La han mejorado hasta, bueno, de adentro ya estaba así La última vez que yo vine Oh, my God Yo vi como que este santo me estaba mirando de reojo Es San Agustín, ¿no? ¿Verdad que sí? Lo vi clarito que me estaba mirando de reojo San Agustín De los padres de la iglesia Aquí está la Virgen de Júquila Resucitaron, estamos del coro Allá está el Santísimo Sacramento Sí, está bonito Sí, está bonito Sí, está bonito Sí, está bonito Antes aquí era la cátedra Sí Antes era la cátedra de Tlapa, San Francisco de Asia ¿Ya viste cómo está hecha la base de la corona? Aquí está la niña infantita también No sé, mi Señor, Jesús Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué chido les quedó. Muy bonito quedó. El portón ya estaba pero creo que lo pintaron. Quedó bonito la entrada. Bueno ya nos vamos a la iglesia. Digamos, no, aquí está la iglesia. En la esquina de la iglesia enfrente está la follería donde venimos a traer pollo. Ahí. Ahorita les explico qué onda. Adiós. 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 enseñé, está al lado de San Francisco y esa pollería está bueno, el pollo ahí ese es el comercial, el comercial de la pollería y ahí fuimos a traer porque mi esposo está trabajando abajo está ahí por el taller está arreglando una cortina y le va a dar a comer a los chavos, pues que le ayudan y al des para nosotros también ahí viene Pato oh, se encontró el adaptador ese bien si lo encontraste a ver ah, esa cosita se conecta aquí y ahí pones la memoria wow, y ahí puedes hacer trabajo en el teléfono y pasarlo en la memoria ay, no te creo mira, ya lo aclaré ya se ve mejor mira Pato ay, como que no me entra oh, se ve chido se ve el secón vámonos pues entonces sí y este ese es el comercial de la pollería si quieren pollos paisanos de Tlapa esa pollería está buena no me pagaron para decir eso ahí siempre compramos nosotros compramos aquí por la Parisina pero ahí luego no hay donde estacionarse más ahorita que la realidad en Tlapa está media rara no sabemos cómo está el asunto dónde te debes de estacionar porque no te dejan en la catedral no te dejan en Parisina donde te dejaban normalmente hay mucho estacionamiento de motos yo creo que quieren que andemos en moto no en carro por eso nos están dejando estacionamientos de carro pero una que no pueda andar en moto y tampoco puedo andar solo en taxi porque en combi no puedo andar por la prótesis en columna nada más ayer que me vine yo de cierrela ahí que tengo el aire acondicionado ayer que me vine el autobús está muy alto el autobús y la prótesis me viene la tronadera pueden creerlo la tronadera y yo ya quería llegar me daba miedo que se me fuera a complicar el asunto o no que se vaya a romper el hueso o algo así y dije no te dije que te iba a pasar eso es cierto si te dije que no te fueras en autobús que yo hace el año ajá entonces este no puedo andar en combis porque las combis si a veces manejan muy brusco y este me pueden lastimar pues ese es el detalle conmigo quítale el freno de mano y vamos así que ahorita ya nos vamos para la casa este ay a ver como salgo de aquí porque ponle frenito tantito ok ya ya ay mamacita chula ay mamacita chula ay mamacita chula de que le pegaba esa camioneta vamos para acá para agarrar el ramiento otra vez vuelve la cámara para que se vea la calle y vea nuestro querido Tlapa ahí está aquí estamos por la plazuela de esta calle no sé cómo se llama pero ahí luego les pongo en el segundo y en este en el video les pongo cómo se llama esta calle porque no sé cómo se llama en el video no hay nada en el video no hay nada ya hemos pasado varias veces por aquí por la plazuela de esta calle de acá no sé yo creo que así como se llama esta se llama la que sigue ahorita la que vamos a dar por acá y nos fuimos donde por aquí está el melón como ven que el pato quiere este aprender a manejar y es tiempo verdad para que te lleve para aquí para allá luego cuando sepa ya no iba a querer andar conmigo el chamaquito ahí no de que no ni que para Tobía queda acentuado en el video todavía no me quiere andar de chopper se canse señor se aburre ese todavía no es una perseverante cállate ya no perseverante si es en lo que quiere y le gusta bueno eso sí cualquiera pues cualquiera verdad a ti no te queda opción andar con tu madre pues por qué tú eres el copiloto vamos a quitar el aire porque luego se amensan con la subida de esta casa quítale el aire y a ver tú ve esa cosa así que uy moño viene esa subidota de ahí madre santa oh pinche pared que tienen de tope creo que por eso han quitado lo que estaban en la carretera los están quitando o los están poniendo uno lo están quitando otro lo están poniendo mira porque quedó muy alto muy empinado sí quedó muy empinado te digo que parece que prendo de mano o algo así no aquí échale 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 segunda segunda ay las tortillas donde las pasamos entonces siempre tú 5 de mayo 5 de mayo si quieres aquí estamos en las 5 de mayo esperando este las tortillas pasamos por las tortillas zapatos allá atrás pero no lo alcanzan a ver porque le subí el brillo para que se vea la imagen acá ven y afuera no ven nada qué raro hasta como desaparece mi mano este qué les iba a decir ah pues nada pues entonces ya empezamos la semana creen que yo me atonté yo pensé que este mes traía 20 30 y 31 no trae ni 29 trae hasta 30 trae 28 así que quiere decir que nada más tengo 5 días para estar en Tlapa el domingo o sea una semana pues porque el domingo que viene ya tengo que estar viajando otra vez para Acapulco porque este me toca el lunes me toca análisis análisis y el 9 me toca la consulta así que sí me atonté un poco pero valió la pena el viaje y valió la pena estar estos 5 días aquí en casita ya saben siempre es satisfactorio venir a casa después de una quimioterapia una chinga todavía estas cosas no se me quitan lo bueno es que ya no me han salido más con el viaje se cubre y este 2 kilos de tortillas 2 kilos de tortillas ok espérame espérame viene carro atrás ajá entonces sí esa es esa es una satisfacción grande al menos de este de qué de venir aquí estos 5 días porque yo me vencé yo pensé que este mes traía más días trae 28 días no trae ni 29 así que tengo 3 días menos yo pensé que iba a estar como 8 días aquí aquí o sea 8 o 9 días pero no no fue así espérame dejas acelerar llame ponle freno ponle freno ponle freno tiene freno ¿por qué te fue? no sé falta ver más ¿qué más luz de ese carro? no sé Dios ostras 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 oye sacamos la moto sacamos la moto y aquí ya estamos en la casa y ya vamos ya estamos comiendo ya mandé de comer ahí abajo y pues así estamos comiendo este pollo está bueno porque el pollo en sí no pica la que está súper picosa es la salsa que está ya si pica y a mí me arde la boca y no voy a comer salsa pero está bien buena la salsita quedan en esa pollerita les digo que les medio mostré y pues provechito los que estén comiendo ya vamos a comer ok en estos momentos no sé si me vean estamos en el carro parados afuera de la casa y vamos a ir a horrear a mi esposo no hay otro mandado pues hasta el espejo y yo voy a ir a traer la despensa de una vez para no ir mañana y dedicarme a la casa porque hay cosas que se deben de hacer y así no peor tiempo andar hasta ahorrera así que voy de una vez con él y pues nada ajá estamos en el carro esperando si ves no si cuatro aquí estamos andan buscando a los de las abarrotes al encargado de abarrotes si ven donde está su radio el pobrecito está aquí el encargado abarrote se fue de viaje y dejó su radio nomás no está aburriendo porque lo están boceando por arriba y por abajo y nada o sea por los audí ¿cómo se dice? las bocinas pues altavoces y aquí y nada el abarrote se emborrachó creo que es apaina en la casa a mí te has fijado cuatro por quince hoy está bien un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!